En Neiva se reunieron las exreinas del certamen del bambuco y muchas llegaron con sucesora a bordo. Valentina Cuervo tiene toda la información. Hola Valentina, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo los saludo desde el coliseo cubierto Álvaro Sánchez Silva, en donde en pocos minutos se dará inicio la velada de elección y coronación de la nueva reina nacional del bambuco 2010-2011. Y mientras esto pase, yo les cuento que la mujer más hermosa de nuestro país no quiso perderse las fiestas tan pedrinas. Natalia Navarro, señorita Colombia, se pegó la rodadita y estuvo presente en el desfile folclórico. Natalia Navarro, señorita Colombia, no se aguantó las ganas y se pegó la rodadita para el putar de las fiestas sanpedrina. Bueno, estoy muy contenta aquí sanpedreando, festejando todo lo que es la cultura colombiana. Y bueno, este cortejeo que tienen en el bambuco entre el hombre y la mujer me tiene totalmente enamorada. Los sopites le rindieron homenaje a la alegría de los artistas.